vamos a ver cómo se paran estos muchachos vamos a ver el equipo alfa es el equipo verde el equipo refugiados 2 estamos en el mapa de tierra al fuego un mapa que me encanta mucho tres capturas vamos a ver si podemos arreglar algunas cositas acá al costado vamos a clavar ahí tiki vamos a ir acá detección a ver si puedo mostrar algo más ahí está ahí tenemos los iconos y cerramos acá tiki bueno me pidieron en la organización que haga esto o si no f no sé por qué pero bueno ahí va tenemos el equipo de refugiados 2 que está haciendo está yendo con un gerin con un minotauro con radar van hacia la captura de b con un goliath un darin y un montana hacia la captura de c después está el digor el kremlin va con el cóndor con el marsella y en napoli hacia la captura de de a veremos cómo cómo se instruyen los chicos ahí pero es un es un clásico ver a charizard con un minot con radar era recontra brasilia aquellos que lo conocemos sabemos que ama ese barco y ama jugar con eso así que nada bueno cómo va el equipo de vol oficia este programa energías vol sociedad anónima va con un gerin va con un desmoines doble desmoines y un borgoña a la captura de c después a la captura de b nada dijimos sabes que quédensela no sólo no la queremos van a apostar a dos blancos a la captura de a va un marzo un gerin con un venecia con un desmoines y un montana así bueno veremos cómo separan los chicos por ahora el marzo llegó primero debido a su alta velocidad y a su buena energía que auspicia este programa volc ahí vemos cómo el marzo va llegando a la captura va a cambiar y va a salir del nado no hay nada que lo se lo impida porque sabe que hay un gran que es ultra que me galento entonces va a poder hacer esto inclusive sorprender sí miren cómo cómo cruzaron de lado a lado bien bien ahí está captura para la gente de bolt y después tenemos en vez nada acá tranquilo ya no hay nadie o sea le tiraron un humo el chari se está metido de adentro ya saben que no hay nadie no le va a tirar nadie y la movida va a estar acá el gerin se metió como de cabeza ahí lo van a ver está como entró pero no mal bastante raro entró no entró de frente quedó como mal mal parado a ver qué está haciendo qué está haciendo qué está haciendo ah el gerin no tiene hilo qué mal que entró este gerin si el gerin tiene hilo estamos complicados este hub madre mía no sé qué está haciendo el gerin creo que él tampoco sabe lo que está haciendo ah disparó está re loco chau qué hizo qué hizo este gerin lo están en este momento el comandante del clan está haciendo así miembro del clan expulsar en este momento expulsar qué hizo el gerin madre mía bueno 0800 nos dejó retirados en la captura de C a los dos de Moines energías bolt auspicia el programa alta cagada bueno vamos hacia otro lado que a ver el Venecia qué está haciendo quizá le perdió la mitad del barco ahí le disparó al al Iodian uh lindo putazo lindo putazo lindo putazo me gustó me gustó me gustó pero y ahora aguantate la que viene está todo broadside complicado eh aparte el lot del gerin lo tiene de aquel lado mira mira salva salva el aire pum hola qué tal cómo estás hace mucho que venís por acá estamos regalando ciudadelas anotate al 0800 volt ahí viene la ciudadela hacia el Venecia chau eso dolió me dolió hasta a mí y ya el Kremlin le tiró que le tiré en Lapari ahí va el Digger allá Lord Paul está navegando entre torpedos ok bueno otra partida caminando bueno delio muchacho me parece ¿no? digo ya se va el Desmoines esto va a ser como una especie de paseo en el parque no hay mucho por hacer ¿no? le están dando el Kremlin en el medio junto con el Mino están pegando una paliza bueno la gente refugiada dijo che vamos a dar una vuelta y salieron a dar una vuelta literal 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 ahí se encontró el Median ya está dijo el Cóndor me voy a cagar a paro con este porque estoy re aburrido el Cóndor tiró Radaco para ver qué onda lo que le pegaron a ese que cobró Navidad Año Nuevo Aguinaldo todo en un bono que había extra por ahí la residencia de Nacho todo todo cobró todo completo se fue se fue se fue se fue ok ahora se va a caer el Desmoines come torpedos si come torpedos caos y torpedos el Chicus el Desmoines hace ahora que está como viendo a qué pasa lo ayudan a ver a ver a ver a ver bueno ¿se va a ir el Desmoines o no? ahí le tiraron al Dior a el Lord Paul le tiraron a Montana y sale de olio quieren sacar al Desmo está 2.000 de vida no quiero que se va a morir ahí nidito y partió bueno acá de este lado el Gering suicidio que se tiró a la captura de frente y comió torpedos están formiendo el vergogno ¿no? muy tranquilo los muchachos con igualidad de Montana peorón y viste a veces pasa y por ahí se levantó y dijo estoy cansado de esto y ya está viste cómo es esto a veces por ahí te levantás todos tenemos nuestros momentos yo el otro día también me suicidé así que una vez se levanta medio suicida claro te levantás así medio raro y bueno todos tenemos un momento en donde decís ya fue tenía mucha fe en su equipo andás a ver bueno el vergogno se va esto fue un trámite pero recontra trámite de la gente refugiado dos partidas que básicamente se la la ganaron más apretando la W primer plano para el cóndor ¿lo ven ahí? ahí está el cóndor en esa cabinita está el cóndor ahí va el cóndor ex fundador de Neon si no me equivoco ahí va ahí va ahí va y le disparó ladró le disparó cuando tenía dos de vida y la falló bien cóndor bien 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 no no esto es un paseo en el parque pero qué partida más rápida rapidísimo fue esto no yo no alcancé pero ni a no me tremendo fue esto no 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 Gracias.